Queridos amigos, muy buenos días. Tenemos los datos del tiempo aquí en la revista para usted que despierta con nosotros. Contarles que en Santa Cruz de la Sierra la temperatura a esta hora es de 19 grados. La mínima en la madrugada fue 18. La máxima para esta tarde alcanzará los 30 grados con vientos calmos del sur. Y una humedad relativa que supera el 80%. Mostrarles que en Montero al Norte tenemos 19 grados hasta el momento. La mínima fue 17. La máxima será de 31. Intenso calor en esta zona. Veamos cómo está el sur. Camiri, 13 grados en la madrugada. 16 a esta hora. La máxima podría alcanzar los 29. En los valles cruceños, cerrando el mes de julio, 8 grados la mínima, 9 la actual. La máxima será 19. Pese a que es una mañana fría, esta situación mejoraría en horas de la tarde. Al este, donde están las temperaturas más altas del departamento, se encuentra Roboré. La temperatura mínima, 18 grados, 19 la actual. La máxima alcanzará los 33 con un cielo cubierto. Muy buenos días, San Ignacio de Velasco. 17 grados teníamos en la madrugada. 18 a esta hora. Para la tarde la máxima será de 32. Estamos iniciando una semana cálida al este. Veamos, por favor, Puerto Suárez. Cielo totalmente despejado. 19 grados la mínima, 20 la actual. Y la máxima que será de 34. Atentos, por favor, al siguiente cuadro. Aquí les contamos cómo estará Santa Cruz de la Sierra a partir de mañana martes. 19 grados la mínima, 31 la máxima. Miércoles al despertar, 16. O la tarde, 24. Jueves la mínima será 15. La máxima, 23. Continuamos con Noticias.